...telefónica a la doctora Laura Acosta. Laura, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Quisiéramos la opinión sobre la denuncia que está haciendo la magistrada Carmen Alardo Peña, procuradora general de apelación a nivel superior. Interina, interina de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Perfecto. La escuché. Ok, ok. Entonces, con relación a estos tres magistrados, que ella dice que violan la ley del Ministerio Público y el Estatuto. Mira, ¿ustedes se acuerdan que yo fui al programa con los fiscales que interpusieron un recurso contenciente administrativo? Sí, lo recordamos, Laura. Bueno, ¿y ustedes se acuerdan que yo les dije que el plan era poder poner gente para atar a la próxima Procuraduría General de la República? ¿Lo recuerdan? También lo recordamos, también lo recordamos. Pues ya inició lo que yo advertí. Ya inició lo que yo advertí. Durante años no se ha respetado la ley del Estatuto del Ministerio Público promulgada en el 2011. Nunca, nunca se ha implementado el escalafón. En nueve años. Lo que pretendía eso... En nueve años. Sí, adelante. En nueve años. Lo que establece la ley era que había que implementar un reglamento de escalafón que el Consejo del Ministerio Público nunca implementó. Y es eso lo que reclamaban esos fiscales. Que para poder designar gente había primero que respetar el reglamento del escalafón para hacer el concurso de titularidades. En ese momento ni la magistrada Carmen Alardo ni quienes probablemente se sumen a su denuncia alzaron su voz. Ni se unieron a esos fiscales porque tal y como ella dice ha permanecido callada todo este tiempo. Incluso cuando la designaron como procuradora interina en la Corte de San Francisco de Macorís. Entonces, ahora, luego de diabolizar a los fiscales que recurrieron en lo contencioso administrativo pidiendo el reglamento de escalafón, ahora que designan algunos fiscales como procuradores adjuntos, entonces hay que implementar el escalafón. Sí, hay que implementarlo, es cierto. Ahora, la magistrada Miriam Germán en ausencia de escalafón en este momento, usted no le puede exigir que cumpla con algo que no existe. Tiene que exigirle que implemente como miembro del Consejo del Ministerio Público inste a la implementación del escalafón. Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que titularidades y ascensos que fueron hechos sin respetar el escalafón, ahora esos ascendidos son lo único que pueden ser procuradores adjuntos. Es decir, yo tengo 10 procuradores, 10 fiscales, haciendo a los que son amigos míos o a los que me conviene o a los que tienen requisitos pero que son gente que yo quiero atender, sin respetar el escalafón. Y luego que hago eso, entonces digo, bueno, de ahora en adelante hay que respetar el escalafón. Laura, ¿y de qué manera entonces, Laura, qué herramienta tenemos o tiene en este caso la procuraduría para volver a la normalidad? Porque si antes no se respetaba, era una ilegalidad y si ahora no se respeta también. No, lo que hay que hacer es implementar el escalafón. Y mientras simplemente el escalafón usted no puede atar a la Procuradora General de la República a una situación anterior y respetar un escalafón imaginario. Ella lo que tiene que hacer es lo que ha hecho. Primero, el gobierno actual, por primera vez en 11 años, y eso lo tengo que decir y ustedes saben que yo reconozco a quien tenga que reconocer independientemente de partido. Por primera vez en 11 años tenemos 14 procuradores, señores. Ustedes saben cuánto procuradoría había en la gestión anterior, 23. Ahí habían decretos, ustedes vieron la revocación de una serie de decretos que hizo el presidente actual. Ahí habían procuradorías junto con decretos del 2004, del 2005, del 2003, del 2010, que nunca fueron removidos para cumplir con la cuota correspondiente a la ley. Entonces, por primera vez tenemos los 14 procuradores, los 7 que designó el presidente de la República y los 7 que designó la magistrada Miriam Germán. ¿Qué hizo la magistrada Miriam Germán? Designar a los procuradores de corte que la van a ayudar en ese proceso de cambiar las estructuras y adaptarla a la ley. ¿Pero qué se debe hacer para respetar el escalafón? Primero implementarlo, porque a mí un procurador titular que fue colocado en una posición en violación a la ley no puede reclamar un derecho adquirido ahora. ¿Ese es el caso de ella, de la magistrada Carmen Alardo? La magistrada Carmen Alardo cumple con los requisitos de la Procuraduría de Corte. Yo la he visto y la conozco en los tribunales. Ella cumple con los requisitos de Procuradora de Corte, pero ella no puede decir que está en el nivel superior en el escalafón en aplicación al 111 porque ella está de interina en la Corte de Apelación de San Francisco de Macorí y no la vi quejándose del concurso ni quejándose de que se ascendiera gente, mientras otros, como el magistrado Wilson Camacho, tienen 7 años siendo Procuradora de Corte. Laura, entonces, ¿es cierto que se viola de todas maneras la ley en este caso? No, no. No se puede violar algo que no existe. Lo que se violaría es... Laura, ¿la ley no existe o la ley existe y no se cumplía? La ley existe, no se cumplía, y para poderla cumplir es necesario implementar el reglamento de escalafón que no existe. Pero por lo menos violarla en esta oportunidad, Laura. No, no se está violando la ley. O sea, la ley no se está violando la ley. Es que no se ha puesto en ejecución porque no se está... Es que no se ha puesto en ejecución. Oye, me... Claro, lo está diciendo, claro. Miren, para que ustedes entiendan, de manera llana y sin mucho argumento jurídico. Y Laura está regada. No, lo que pasa es que... Óyeme, óyeme bien, Julio, ¿por qué estoy regada? Porque cuando estaban pisoteando al Ministerio Público, violando la ley, persiguiendo fiscales y humillando fiscales, yo no oía a esa fiscal hablar. Ella estaba bien pedido. Yo no la oía hablar. Cuando aquí se hacían concurso amañado, cuando aquí se hacían concurso amañado, no la vi defendiendo la ley. Entonces, ahora es muy cómodo venir a decir que un proceso que se está haciendo con la finalidad precisamente de llevar todo a la legalidad, entonces sea cuestionado por el bien del país. Pero el que ella no haya hablado antes, Laura, el que ella no haya hablado antes... No, eso no es nada. Ella puede hablar ahora y me alegro que se dé cuenta que hay que repetir el escalafón. Lo que pasa es que no... que me sorprende que no lo haya hecho antes. Pero eso es para que usted sepa porque yo estoy regada. Laura, la designación de esos siete procuradores, digo, los siete no, son tres nada más que están cuestionados. La designación de esos tres es válida, es legal, no hay ningún problema con eso desde tu punto de vista. Sí, pues, escalafón implementado aún. Claro que sí. Ahora, cuando se implementa el reglamento escalafón al Consejo del Ministerio Público, entonces hablaremos de escalafón y se cumplirá no con el escalafón que impone otra persona antes para amarrar y atar a la nueva procuradora, sino el escalafón conforme lo establece la ley. No porque yo soy titular ahora porque me pusieron antes. En el caso de la magistrada Jerry Berenice, ¿qué piensa? Aunque ella admite que como es un decreto, ahí realmente estaría susanado el asunto. Está bajo la cuota del... Del presidente. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Hubiera... es la cuota del Poder Ejecutivo y hubiera sido designada por decreto, hubiera sido designada por la magistrada Miriam Germán, da igual, porque no ha sido implementado el reglamento escalafón, que es lo que nosotros estábamos exigiendo en el recurso contesto administrativo. Lo que estamos exigiendo es, primero el Consejo Superior del Ministerio Público implementa el reglamento de escalafón y luego se llama concurso. Ahora, los cargos de procurador adjunto, que no es una posición de carrera, lo que es de carrera de los procuradores de corte, que han sido designados, han sido designados conforme a la ley, porque hasta que no sea implementado el escalafón, ustedes no pueden exigir lo que no existe. La magistrada Miriam Germán, probablemente, como presidenta del Consejo del Ministerio Público, implementará el escalafón. Y a partir de ahí, toda la carrera de todos los miembros del Ministerio Público, no nada más de lo que fueron titulares, tendrán que atenerse a ese escalafón. Yo me alegro que la magistrada tenga dialeado a fiscales que quieran implementar el escalafón. ¿Habría un plazo, Laura, para que la procuradora empiece ese proceso que describes? Yo me imagino que lo va a implementar de una vez, porque son hace nueve años que eso hay que hacerlo y no se ha hecho. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias, gracias, Laura. Adiós, adiós. Bien, bien. Pues vamos a tomar algunas llamadas inmediatamente. Buenos días, adelante.